vale aquí todo aquí bueno y con que venga con que vaya todo y se pone que arriba está filtrado pero aquí voy a hacer un doble filtrado por si acaso y aquí le voy a hacer lo que quiero que es esto no porque está esa parte de aquí esto es un poco falla al que no bueno que no guarde la memoria de estas cosas está bien que funciona automático pero no sólo un automático debería estar ya están con ello vale pues lo tenemos lo tenemos lo tenemos tenemos conectado tenemos conectado hasta aquí abajo estoy arriba perfecto y nos falta conectar estos de aquí las falda conectar esos de vale vamos todo viento viento en popa esto es esto de los ladrillos están aquí lo que pasa es que aquí tenemos menos sitio para que tenemos menos sitio porque tendremos sitio abajo aquí bueno lo podemos poner claro le podemos poner que entre por aquí vale 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 sí 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 yo creo que sí entonces ahora aquí aquí que tenemos es que esto igual se nos queda por bueno claro no se nos va a quedar corto porque la idea es tenerlo todo abajo vale monto tenemos esto aquí esto ya lo que vamos a hacer es para esto está más está bien está bien eso que pillen pero que no aquí pueden pillar y dejar pero no no es la idea bueno ahora hay que reconectar esto y desmantelar aparte la parte fácil vale entonces aquí me tengo que traer esto y estos de aquí me los tengo que traer también aquí aunque quitar es que aquí sólo estamos fabricando es y aquí que fabricamos y fabricamos una planchita de metal pero el tema es paso con todos los urgentes siempre engañan a ver que tenemos aquí tenemos ladrillo lo que va a sacar el ladrillo no debería estar aquí aquí esto está mal al pensado y creo que aquí ladrillo ladrillo y aquí vamos a poner y aquí vamos a poner titanio por ejemplo está vacío no de momento está vacío vale de momento todavía puedo voy a poner aquí incluso voy a poner aquí aluminio aquí titanio y aquí abajo que tenemos es que aquí tengo ladrillo mezclado con eso está mal tengo ladrillo tengo el moradito tengo este no sé cuál es y este no viene este no viene ah si este si viene vale este viene pero viene aquí vale o sea que esto está está un poquito mal hay que modificarlo de hecho de hecho ah bueno claro de hecho esto viene todo todo ordenado aquí espérate aquí tengo aquí tenemos las aquí tenemos las 20 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sí, sí aquí tenemos las 20 aquí tenemos las 20 pero esto lo quiero tener separado lo del metal cosa que abajo no lo teníamos separado vale pues simplemente lo del ladrillo tenemos que llevarlo al otro lado y aquí tenemos que traer estos 4 que son los de metal 1, 2, 3, 4 vale aquí tenemos que traer los de metal esto es una fábrica esto igual nos molesta un poco lo pasé claro bueno se puede traer por aquí también pero claro y aquí deberíamos traer lo de las fábricas a ver como lo monto esto es desconectar todo de aquí con reconectarlo por aquí pero claro es que el ladrillo el ladrillo no lo quiero aquí el ladrillo el ladrillo lo quiero en otro lado vale y esto de aquí eso de ahí sí que estarían para la primera torre ahora vamos a hacer vamos a conectar al revés vamos a ir conectando así a ver esto como está conectado claro bueno hay que hacerlo así más o menos esto no tiene tampoco muchas muchas opciones bueno se podría poner esto en el centro bueno sí claro haría menos poner uno en el centro luego está por aquí pero se tiene que abrir con lo cual bueno lo que esté lo que haya hueco no es malo tampoco así por dónde podemos poner pero no hay hueco tenía que ser dos huecos para que fuera interesante ahora podemos poner esto en un lado esto por aquí y esto por el otro lado por ejemplo por aquí este bueno se puede se puede traer junto si no va a ser demasiado ahí no no espérate estamos liando aquí tengo que tener en cuenta la dirección al construir porque si no luego no no se puede cambiar de momento no se puede cambiar si meter algún parche que se pueda cambiar pero de momento vale muy bien muy bien esta hay que salir de aquí obligatoriamente vale bueno tenemos la primera conexión si esto lo conecto así claro se conecta eso se conecta así porque no es la misma dirección esto es un poco coñazo para la hora de construir te limita te complica un poco la vida parece que sea todo menos cómodo vale ahí tenemos una esto tenemos que hacer con todas aquí no va a haber incoming porque también no tenemos fábricas pero en un momento que sí incoming lo que nos queda lo que nos queda es que no nos queda No, 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 no. No, 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 no. Y conectar cosas. Vale, aquí tenemos esto. Igual me traigo una farola porque no veo nada. Y mola ver un poco, ¿no? Mola ver un poco. Ahora que tengo esto. Voy a poner una luz aquí. Que sea por... ...la dondería. Y puedo... A ver, puedo unir esto. Vale, sí. Esto igual luego más adelante nos molesta, ¿eh? Por eso no... No me gusta hacer esto mucho. Por el tema que luego igual nos puede molestar. Vale, me tiro esto por aquí. No se puede. Hay veces que por un poquito si te lo une... No, en este caso... En este caso no lo quiere unir. Aquí. Y ahí. Y aquí. Lo vamos a unir ahí. 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 Y así tenemos un poquito de luz. Y necesaria. Más que nada para ver nosotros, pero bueno. No es necesaria para las fábricas, pero para nosotros nos vendrá bien. Vale. Pues ahí lo tenemos, gente. A ver. Ahora... ¿Qué tendría que hacer? Tendría que desmantelar todo el tema de ladrillos, por ejemplo. Desmantelarlo. A ver si tengo hueco para ladrillo, ¿eh? Arriba creo que tengo hueco. Pero tengo hueco aquí. No, espérate. Tengo hueco. Aquí tengo hueco para ladrillo. No mucho, ¿eh? No mucho, pero bueno. Vale. Pues... Esto lo voy a... Me lo voy a cepillar. Desde aquí. Bueno. Sin arrepentimientos. Vale. De hecho, esto también me lo voy a cepillar. Está ahí, por lo menos. Ahí. Y... Y ya me puedo cepillar esto. ¿Qué pasa? Está como gris. Curioso. Esta torre, ¿cuál es? La única forma que se me ocurre verla es... Tendría que haber una forma de ver esto. Pero la única que se me ocurre es construir otra. O sea, bueno, hacer como que construyo otra. Vale, la que acabo de desmantelar es esta de aquí. Vale, a ver. O sea, esta ya no la necesitamos. Con lo cual... Fuera. Y... Me va a cargar también... Esto. Esto no sé dónde irá, pero bueno. De momento va al suelo. Vale. Ahí está. Vamos al... Vamos al 4. Velocidad... Velocidad rápida. Vean más. Ahí. Perfecto. Luego cuando... Luego habría que intentar desmantelar esto o moverlo. Pero bueno. Es que tenemos mucha... Tenemos mucha mandanga ahí de... Esto. Bueno, cuando esté todo construido ya quitaremos esto. Espero. Espero poder quitarlo. Y... Vale. Y así tenemos un poquito esto libre. Vale. Y aquí tenemos la misma historia. La misma historia y que vamos a hacer la misma historia. Vamos a desmantarlo con esto. Yo creo que con esto no me puedo cargar otras cosas, ¿no? No. Vale. Eso está guay. Con esto solo desmantelo... Cintas. Para cinta. Para cinta. No quiero quitar más. Y esto... ¿Y esto dónde va? Ah, vale. Esto iba... Ah, no, 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 no. Loco. Esto es la... A ver, a ver. Esto es la... Ah, vale. Con esto fabricamos... Vale. Y con esto... Vale. Esto viene y lo otro va... Una cosa viene y otra va... A ver. Esto va para allá. Vale. Esto no me lo tenía que cargar. Esto no me lo tenía que cargar. Pero sí que la voy a... Bueno, ya que me la he cargado... Lo que voy a hacer es... Colocarla por aquí. Que luego esto... Uy, igual le hay que hacer otro invento. Bueno, ya que tengo este... Bueno, de momento... Lo voy a hacer por aquí. Esto se... Esto se une. Que no se... Vale. Y esto... Pues... De momento así... Aunque es seguramente... Voy a modificarlo. Y esto de aquí... Pues... Esto es un... Drone Reconfiguration... Drone Reconfiguration... Vale. Los drones Reconfiguration... Yo creo que los voy a poner por aquí. Que si nos quita... Lo que pasa es que luego no... No nos va a hacer falta también un hueco por ahí, ¿eh? Estoy seguro yo de... Pero sí quiero que estén cerca de esto. Drone Reconfiguration... Bueno... No sé si dejarlos aquí... Porque luego en el futuro si no lo vamos a dar como habría igual. No sé... No sé... No sé... Me gusta que esté cerca de esto. Pero claro... Aquí tenemos un... Y esto no se puede tocar. Pero nos molesta un poco. Nos molesta un poquito. No sé... A ver aquí... Esto está todo bien. Vale. Esto me lo puedo cargar. Fuera. Y es este de aquí. Vale. No hay problema. No hay problema. ¿Ya está? ¿Ya me lo ha cargado? No... No... Estamos en ello. Estamos en ello. ¿Están desmantelando aquí arriba o abajo? Arriba o abajo. Vale. La torre menos. Bien. Vale. Y ahora tengo... Los cuatro que querías. Vienen por aquí. Pero claro... No van por ahí. Pero este me queda un poco más para allá. Lo cual es un poco... Bueno. A ver. A ver. Esto está... Sin conectar a nada. Aquí. Y si no. Yo creo que lo tenemos fácil. Sin hacer demasiada historia. Lo ponemos por aquí. Lo ponemos por aquí. De hecho. Aquí igual. Lo que hago. Ponemos esto. Para dejar un poco de... De hueco. En el futuro. En el futuro. Y aquí ya... Lo unimos a... Lo que tiene. A su sitio. Y esto lo mismo. Lo unimos. Lo unimos. Lo unimos. Y lo unimos. Y ya lo tendríamos. De aquí lo interesante sería... Lo interesante sería lo que sobre... Volverlo a pillar. Y que se vea almacenando aquí. El refuset. El refuset. Sí. Habría que poner un... Lo que va a ser quedado aquí. Las cintas de dentro. Lo tenemos más complicado. Para hacer un refuset. Bueno. De momento es que esté conectado. Que esté conectado. Y se vaya llenando. Vale. Siguiente. Nos queda esto. Lo que pasa... Vale. Lo que pasa es que esto... Por aquí vienen dos líneas. De hecho, esta línea... Vale. Esta línea viene bien. Vale. Vienen dos líneas. Viene también ladrillo. Esto... Esto viene de aquí. Y esto... Esto es ladrillo. Y esto es... Otro material. Vale. Y aquí ya tenemos todo. Porque estos son los materiales básicos. Que vienen por aquí. Vale. Vale. Esta línea la tenemos. Y aquí tenemos tres materiales. ¿No? Uno, dos... Ah, bueno. Uno, dos... Dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro materiales también. Que sería el ladrillo. Ladrillo. Tuercas. Planchas. Ladrillo, tuercas, planchas. Y planchas... Y planchas más avanzadas. Pero estos son... Este, ¿qué tipo de planchas son? A ver si es lo que tenemos aquí. Así que es coincidible. Ladrillo. Planchas normales. Vale. Planchas amarillas. Y... Ah, bueno. Es esto de aquí. Y tuercas. Vale. Perfecto. Perfecto. Pues... Ahora solo hay que llevar eso hasta aquí. Hasta el segundo poste. Hasta el segundo poste. Podemos llevar eso por aquí. Esto se fabrica aquí. Esto se fabrica y se sube. Esto se puede traer por aquí el ladrillo. Y el ladrillo, ¿por dónde lo traigo? Vale. Se puede traer por aquí. No hay problema. Vale. El ladrillo es lo único que me... El ladrillo, perdón, lo traigo más. Bueno, se podría traer... Otra rándolo. Sería un poco raro. No sé. Igual se mezclaba algo, ¿eh? No sé. Me atrevo a hacer esos experimentos. Se podría traer por aquí abajo. Y si no... Lo traigo por aquí. Lo meto por allá. Y esto lo traigo por aquí. Vamos a dejarle un poco de margen. A esto. Eh... No, no. A ver. ¿Por qué me lo estás poniendo con eso? Que no quiero unirlo con nada. A ver, aquí voy a dejar... Tres casillas de cortesía. Vamos a traer esto por aquí. Vale. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuadra. Ahí lo tenemos. No. No sé. No es ahí. Es que lo de no construir al revés es un... Ah, pierdo. La he liado. Construir este es más... Este es más caro de momento. No lo necesitamos tan caro. Lo de construir al revés es un... Peñazo. Pero necesario. Porque si no... Vale. Ahí lo tenemos. Vale. Ya hemos reconectado uno. Esto me lo puedo... Me lo puedo cargar. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué los dos? Vale. Esto no me lo quiere cargar. Vale. Esto ya lleva tomando un poco de forma. Vale. Estos tengo rectas. Me falta el ladrillo. Y el ladrillo. A ver cómo lo hemos hecho aquí. Aquí lo hemos hecho... Haciendo una virguería. Pero bueno. No pasa nada. Esto lo podemos hacer aquí. Y fácilmente... Bueno. Fácilmente. Fácilmente. Vale. Eh... No. Es que no me... No me gusta esto. Sí. Me da una piruetilla. Y viene por aquí. El ladrillo. Vale. Esto viene por aquí. Sin problemas. Ah. Lo único que es claro. No es tan fácil como yo pensaba. Bueno. Igual sí. O sea. No. No. A ver. Voy a traerme esto aquí. De momento. Vale. Necesito... Voy a traerme estas cintas por aquí. Con lo cual... A ver. Al final nos estorba esto. Lo he dicho. Nos va a estorbar. Bueno. Por ahí viene una línea. Por aquí viene la siguiente línea. Y por aquí viene la siguiente línea. Y no tiene más historia. Y esto de aquí. Y... Y... Vale. Y ahora. Vamos a ver. Y ahora. Ahora el tema es que claro. Esto va muy justo. Justo. Bueno. Aquí podríamos... Bajar estas líneas en vez de estas. Podríamos bajar estas líneas. Sí. 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 Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Vale. A ver. Antes de... De cometer más desestres. Ah. Esta no coincide. No me fastidia eso. No me fastidia eso. Por suerte. Triqui, triqui. Vamos a hacerlo simétrico. Y... Ahí. Y ahora vamos a recomponer. Esto está unido. Este no está unido. Tampoco está unido. Y este sí está unido. Vale. O sea, caso. Este no está unido. Tampoco está unido. Está un poco. Y está un poco. Vale. Lo destruimos. Vale. Y entonces... Esto... Me lo puedo cargar. Vale. Y ahora sí. Ahora sí que... Estamos en la pomada. Ahora sí, loco. Lo que te ven por aquí... Ah. No. Mierda. No me gusta. La farola es... La farola. Claro, esto está ahí. Y hasta aquí. Va. ¿Dónde pongo una farola? Para que no me moleste. A ver si me pongo... Vamos a poner una farola. Y... Ahora ya esto. Bueno. ¡Hala! Está bien. Y damos al click Si no, no viene nadie A trabajar Ahí 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 está Pues dos conectadas ya Ahora que lo que nos hace falta son fábricas Para hacer el resto de materiales Vale Y Esto está conectado arriba Ahora esto Subió o baja Esto baja Vale, esto baja materiales Esto baja materiales Igual tenemos que construir algunas más Una torreta más para hacerlo de subir y bajar No, pero claro El material excedente Bueno, si ya lo haremos Porque eso Puede ser una locura El material excedente Pero si El material excedente de aquí Lo que pasa es que el material excedente de aquí Claro, no encaja Bueno, ya veremos lo que hacemos Con el material excedente Lo que sí Esto tiene que estar conectado De alguna manera Aquí Pero claro El tema es que no está El tema es que habría que hacerlo de otra manera Para que Esto pueda conectar Va a estar complicado Va a estar complicado A no ser que mezcle aquí todo Y luego lo separe todo Puede ser una opción Hacer aquí una mezcla de todo Y luego se vaya separando En cada sitio Pero puede ser una locura también Bueno, ese invento Ya lo haremos más adelante De momento Con que ojes material excedente Lo bastante A ver Por cierto Ah, bueno Que esto ya está hecho Eso ya está hecho Lo que pasa Esto todo está vacío, ¿no? Vale Lo que voy a hacer Esto Va a estar abajo O sea Que esto ya no tiene sentido Con lo cual Pues Bulldozer Bulldozer Ahora Aquí ¿Cómo está? Aquí Cuatro Vale Esto hay que bajarlo Aquí Aquí no hay nada Bulldozer Aquí No hay nada Bulldozer Aquí No hay nada Bulldozer Aquí Aquí 28 Para Aquí no hay nada Bulldozer Aquí Nada Bulldozer Aquí nada Bulldozer Aquí nada Bulldozer Aquí Aquí Sí Aquí No hay nada Aquí Aquí sí hay Aquí hay material Aquí no hay nada Aquí 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 hay bastante Aquí bastante 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 Vale Vale Tenemos que hacer Una cinta Que seque el material No hay nada Así probamos el invento Cinta de ida, cinta de vuelta De hecho vamos a aprovechar para Cargar esto Luego habrá que reconstruirlo Ahí Me sirve Este Aquí lo mismo Esto por aquí Ya tenemos nuestro primer bonito atasco, pero Espero que abajo Vaya mejor la cosa A ver Vamos a quitar y quitando esto Vale para nada Bueno esta del medio Si para hay que construirla casi entera No 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 entiendo Ah, porque igual solo puede A ver, a ver No sé qué está pasando aquí Ah, que no está conectado, loco Vale Ponen lo más tonto que podía pasar No estoy conectado No, por ahí no A ver ¿Por qué no te puedes conectar? Ahí, conéctate, loco Era fácil, a ver Esto está conectado, ¿no? Ah, esto tampoco No entiendo por qué Pero, a ver Ahí Lo único que esto me habrá cambiado el No, 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 no No, 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 no No me fastidies Siempre igual Tocando los huevos A ver A ver Si uno Esto Ahí A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un montón de mierda Bueno, espérate Ahí está A ver Vamos a ver Este material no lo quiero Esto no lo quiero Esto Los metales Hemos dicho que por aquí no van Eso va Eso sí va ahí Esto no El hielo tampoco Esto es lo que Lo que tiene que ir ahí Y aquí al revés Aquí todo esto fuera Aquí tienen que ir los metales Menos ladrillo Tampoco, tampoco, tampoco Vale Vamos a ver Cuando cortas y Y una es cinta Es lo que pasa Ahora esto Está vacío Vale, pues venga Fuera Está vacío Fuera Y Esto Racio también Fuera Y aquí Esto Sobra ya también Y esto también Claro Ahora está Está yendo a lo que tiene que ir Sí Vale, parece que sí Vale, ahora está Está filtrando bien Ahora que me va aquí abajo Volven cosas Creo que son almacenables Que no sé por qué no se han almacenado Y aquí Y este material Pero Vale, es que esto no tiene Aquí otra vez Se me pasa lo del refuse Vale, aquí vamos a poner Todo lo que sea refuse Ah Ahora esto no debería Tampoco estar Y esto tampoco Solo Ah, no, espera Bueno, también No, claro Bueno, estos No, al revés Debería ser Bueno, sí Claro Esto, esto Todo esto sí Esto no Esto sí O sea, esto no porque Esto sí Y esto también Y no sé qué pasa Mágicamente desaparecido Al cambiar el Tipo de Vale, bueno Me sirve Las planchas están A tope O ¿Qué está pasando? Ni de coña Lo que pasa es que Todas no entran Voy a tener que hacer Un upgrade De eso Voy a tener que hacer Un upgrade Esto Para que no haya problemas Esto lo hacemos Está en el 1 ¿Cuánto superior Hacen falta? 1 2 3 4 Con 4 está A tope Vale 1 2 3 Y 4 Vale Visualmente No se distingue Mucho Este sí se distingue Que es el 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vale, hemos terminado. Espero que al tener más velocidad no se matas que empiezas aquí. ¿Por qué no entran, tío? Entra lo que le da gana. ¿Esto se puede gradear? Ah, vale, que esto se pulverá también. Eh, pues no. Vale. No se puede. 4 Visualmente, ¿cómo es? 2 muescas en vez de 1, 2, 2, 3, 4, y este es una cacharrita azul. Estoy un poco poniéndolo demasiado overpower, pero... Vale, vale, que sobre que me falte. No es mucho dinero, espero. Uh, la electricidad, loco. Ah, pero estamos... Tenemos baterías. No hay problema. No hay problema. Estaremos de noche. Ni me he fijado en la... Ni me he fijado, pero creo que de eso vamos bien. Vale, y esto, lo último. Vale. A ver, ahora. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no coge? Si esto no está lleno. ¿Se coge una sí y una no? ¿Por qué? Porque le da la gana. Da igual la velocidad. Da igual lo que sea. No, no entran. No entran las planchas. Esta sí. ¿Entra una? Si esta no entra, loco, pero... ¿Pero por qué no? ¿Por qué hace esas cosas tan raras, tío? No entiendo por qué. Esta no. Esta no la quiere. Esta sí. ¿Pasa una sí y otra no? Esta no la quiere. ¿Y esta? Esta sí. Pero... Igual es porque tiene... Es que no tiene sentido. Porque está procesando muy rápido. Tanto esto como lo otro. Pero bueno, así es la vida. A ver. A ver si ahora la tercera ya coge las planchas. La verdad es que estos conveyors me dan... O sea, ¿por qué? Si está todo vacío. Está todo vacío. ¿Por qué me haces eso? Igual porque le he dejado un poco espacio de aquí a ahí. Si es por eso, tiene solución, ¿eh? Pero hay que hacerlo ahora. Y esto está petado. Loco, petadísimo. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Esto pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Y... ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué está pasando? Aquí nos está pasando el tema de que, claro... De que como no absorbe todo el primer tirón, hay que darle un segundo. Es una faena muy loca. Porque va a llegar un momento que se llene. Esto es una faena. Esto es una faena. No me gusta. No tiene una solución fácil esto. No tiene fácil solución. Hermosa. Tenemos que hacer esto. Y aquí... Lo voy a traer por aquí, por si acaso. Necesito tal. Buscaramos la solución. Ah, bueno. Que esto está... Triqui, triqui. Triqui, triqui. Triqui, triqui. Y... Y no sé si va a servir de algo, pero bueno. Lo tenemos aquí. Lo voy a traer hasta aquí. De momento. Vale, esto está funcionando. Está funcionando bastante bien, realmente. Pero... Voy a hacer una cinta larga. Esto es como los aeropuertos. Las maletas perjudidas. Y... Que vuelvo por ahí. Lo ve. No sé si es una solución muy elegante. Para esto nos cuesta mucha pasta. De 500. Esto. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Así no tiene excusa. Para que se atasque la cinta. Pero ahora sí... Me devuelve material, ¿eh? Es material bueno. Parece que está tragando. Un poco más. Pero hay... Algunas que se escapan, tío. No entiendo por qué hace eso. Habiendo sitio en la cinta... No entiendo por qué hace eso. Aquí parece que ha tragado todo. Mira, fíjate. Todavía está con... Con esto, eh, tío. Pero... No entiendo por qué. ¿Por qué no filtras? No entiendo por qué no filtra. Ahora arriba, ¿cómo están las cosas? Arriba las cosas están... Bien. Bueno, lo que pasa es que, claro. Ahora esto está... Vacío. Vale, perfecto. Desmantelamos. Vacío. 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 Y... Vacío. Vale. Y... Aquí hemos acabado. Una historia. Vale, entonces. Traemos esto por aquí. Y esto ya... A ver. no se puede arrastrar por un lado es una ventaja por si no podrías verte muy loco vale y y el tema sería a estos bosque tarno esto sale no ah no no quería eso no quería eso loco a ver cómo está esto vale me ha respetado no me lo puedo creer pero el tema va a ser esto por qué viene para que esto es el refuset vale que viene otra vez y se intenta otra vez vale y esto es vale 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 comprendo lo comprendo no pero por qué es que este es el de vuelta loco este es el de vuelta vale es que bueno es de vuelta porque lo estoy construyendo yo de vuelta vale pero esto es el de ida vale esto todavía no está aquí sí vale vale ahí esto aquí aquí que pasa bueno todos los recursos espero que esto no haya cambiado porque veo un tira vale no ha cambiado bien de momento vamos bien bien estoy trayendo todos los recursos para aquí y aquí hacemos un filtrado verdad aquí hacemos un filtrado vale entonces aquí vamos a hacerle la la vueltita vamos a hacerla por aquí no por ahí no puedo amigo nos ha apurado tanto que no puedo por aquí bueno se puede por un lado será por el otro vale vale la vueltita voy a pondremos un almacén o lo que sea aquí supongo que son todos los recursos aquí abajo vale vale me sirve me sirve de momento pues ya estaría bueno ahora cómo está ahora cómo está está aquí abajo lo que no me me irá a convencer es que se atasca mucho se atasca mucho y no sé por qué esto cómo está esto está des ah bueno sí desatascado pero claro aquí está la cinta del es el salón se atasca incluso con cosas que no deberían atascarse pero bueno madre mía lo que lo que le cuesta se acoge una así y una no está cogiendo todas no fíjate que no está que no está lleno no entiendo para qué hacer eso eso lo tienen que arreglar eso no es normal que haga eso no es normal que haga eso porque se supone que es porque esto está lleno pero es que este es de nivel 5 va todo de nivel 4 va todo súper rápido y eso también y de hecho aquí en esta cinta se podría acumular más más material pero no no es por la cinta es por esto esto no coge lo que tiene que coger no coge lo que tiene que coger igual es por esta cinta pero es que esta cinta tampoco está saturada no debería ser por eso entienda se tiran dos años para